Música Me sigue gustando, me encanta la olvidera Y ya no he subido de vuelta De tanto no me he atacado De entrar en un árbol y la rochita se ha pelado Música No, no, no Que no me vuelve a salir No, no, no Que no me vuelve a salir Esta rocha es demoreada Que hoy me desespero ¡Eso rollo es devoreado! ¡Quién me desespero a mí! ¡Uy! ¡Están estrenados! Así no me gusta a mí, que me raque, que me raque Así no me gusta a mí, que me raque, que me raque Porque es lo que me gusta a mí, que me raque Porque es lo que me gusta a mí, que me raque Ay, porque si yo me rato, me he echado la rojita Y entre la verde cojero, me ha causado el músico ¿Cómo me sigue gustando? Me he causado una dividera Y ya resumí la cuenta, de tanto que me ha rascado Y hay que salir de un ardor, y la rojita se ha pelado No, 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 que no me va a salir No, 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 que no me va a salir ¡Eso rollo es devoreado! ¡Quién me desespero a mí! ¡Eso rollo es devoreado! ¡Quién me desespero a mí! ¡Vamos! ¡Jujuy! 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 Compadre malo! Lo llama por teléfono Hágase pasar Bueno, 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 bueno. Yo quiero poner un poquito de sabrosura a esta fiesta bien sabrosa aquí de Polotruz. Primero que todo, yo quiero rendirle un homenaje al maestro Aníbal Velázquez. Pero yo quiero que todo el pueblo de Campolacruz me acompañe Ustedes que son gente bien chévere, bien alegre, bien jacarandosa Yo quiero que todo el mundo esté con las manos arriba, arriba Arriba, por favor, pueblo de Campolacruz Todo el mundo con las manos arriba No les dé pena, no les dé miedo Si no se echaron desodorante no hay problema ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba todo el mundo! ¡Arriba todo el mundo! Y los que están allá atrás con las manos arriba Y los que están en el centro Y los que están en la punta derecha Arriba, arriba, todo el mundo con las manos arriba Yo quiero que todo el mundo trincando, trincando, brincando Brincando Con la mano arriba Con la mano arriba Ahora Ahora, yo quiero que todo el mundo haga que sea una vuelta, una vuelta entera, que sea una vuelta, una vuelta entera, que sea una vuelta, una vuelta entera. Brincando en cruz de los pies, Brincando en cruz de los pies, Arriba, 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 ahora, brincando, 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 brincando todo el mundo, brincando todo el mundo. ¡Oh! y ahora yo quiero hacerle el homenaje que le dije al maestro por favor todos los que están aquí y los que están allá afuera todo el mundo con las sillas arriba, cada uno con una silla y vamos a mostrarla así arriba, arriba, eso, así así, así, así gente ahí en tierra de Capur eso, los que están allá atrás, con las sillas arriba los que están por acá, por el costado con las sillas arriba, 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 arriba que se ve una sola manta así, ya, ya, ya ya, 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 ya que se ve una silla arriba, arriba arriba, arriba, arriba arriba que por la cruz, arriba que por la cruz pon la silla arriba pon la silla arriba pon la silla arriba y el que no tenga silla que se quita el sombrero el pañuelo, lo que sea pero vamos a hacer así ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya ¿Dónde están las mujeres? no se oye, no se oye, no se oye Yo quiero que acá, el conjunto, por favor, ¡una histeria a las mujeres! ¿Sabes por qué les digo que griten? Porque estamos firmando el video de una canción para nuestro Aníbal. Y yo quiero que el pueblo de Camparatruz sea el pueblo elegido para que salga en este video. Por favor, ¡una histeria! ¡Histeria a las mujeres! ¡Venéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Brincando, brincando, brincando en todo el mundo, brincando en todo el mundo, ponte la mano arriba, mano la mano arriba, mano la mano arriba. Y yo quiero que todos los caballeros, por favor, hoy que es el día del hombre, yo quiero que todos los caballeros, que todos los caballeros suban los brazos, por favor, que suban los brazos todos los caballeros que se les moja la canoa. ¡Gracias, pueblo de Campola Cruz! ¡Gracias!